Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Lili Vlog. ¿Cómo estamos amigos? ¿Cómo va transcurriendo el día? ¿Bien? Eso me da gusto. Pues yo aquí ya regresé para darles lata y platicar otro ratito acompañada de mi cafecito y de buena compañía. Y bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar mandando saludos a los amigos, a la familia, a los seguidores que se tomaron la molestia de comentar en mi video. En el video de la mañana. Vamos a darle saludos a Lidia Velázquez, a Nancy, a Tania, Andrea Torres, Concepción Cruz. A Carolina Sánchez, María Cabrales, Miriam Salgado, Mariana Portillo, Alba Vargas, Tania, Aura de Paz, Silvia Silvia, Sofía, a Delfina García, a Luciflores, al Canal de Robos y Mentiras, a Yolanda Pérez, a Elka Ventura, Dania Figueroa, Ibera Estrada, y Aroma, no es cierto, a Ramón Ortiz, Blanca Sánchez, Mirta, a Miriam Centeno, y a Rubicela Terrazas, y a Prósper. Muchas gracias por comentar en el video. Se los agradezco muchísimo porque eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi canal. Y ahora sí, amigas, pues no, y amigos, vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, a continuar, porque ya este es un tema de wow, tiempo pasado. Pues se acuerdan que la sorpresa, la sorpresa, y Carlos salió diciendo compramos esta maquinaria, pues no, la rentó, la rentó, y ya le pasó las cuentas a Marisol. 16 mil quetzales menos de los 100 mil que tenía para la construcción de la casa. Esperemos que le alcancen, porque pues ven que ya están diciendo ahí que el que se quiera unir a la causa. Charly, mucho cuidado con lo que haces, mucho cuidado. ya los tiempos no son los mismos, Carlos. Pero bueno, le da la cuenta a la señora Marisol, pues ella, pues no reacciona, o sea, dice, bueno, pues ya se gastaron, pues ya se gastaron. O sea, no toma en cuenta que ella solamente una vez vio ese dinero, punto. Para una persona necesitada de escasos recursos juntar esa cantidad de dinero, pues es algo grande, ¿no? O sea, es algo difícil. Entonces, pues, dice, pues ya se gastaron, pues ya se gastaron. Ella, ¿qué sabe lo que se gasta en construcción? ¿Para qué le va a alcanzar ese dinero? Pues, nunca ha trabajado en la construcción, ¿verdad? Ella es ama de casa. Así es que, pues sin pena, mi gloria dice, bueno, pues ya se gastaron. ¿Está bien? Que mire que la fosa séptica, ¿qué va a ser? Sellada. ¿Qué le parece? Pues yo contestaría, igual que Marisol, pues está bien, en mi vida he tenido una fosa, no sé cuáles sean los beneficios, ¿verdad? o, pues diría, está bien, no está saliendo de mi bolsa, está saliendo de un dinero que me regalaron. Bueno, está bien, pero no, porque se lo regalaste, lo vas a desperdiciar. Los recursos se aprovechan al máximo. Y entonces, en otro video, dice, Carlos, que va a hablar seriamente con Marisol, para empezar, toma una actitud muy maleducada. ¿Cuándo se ha visto que si, porque se supone que él ya nada más le faltó ir a la universidad? O sea, es lo que me sorprende más que él nos presume que él sí tuvo estudios porque él se los pagó y que lo único que le faltó fue terminar la universidad. Que se inscribió, pero pues, varias veces tuvo que desertar por lo que yo entiendo que tiene algo de roce social que se debe juntar con otro tipo de gente. Entonces, nadie le ha dicho a Carlos que es de muy mala educación que tú, por mucha sed que tengas, si vas a tomar un vaso de agua, les dices a los demás, les preguntas por lo menos si también desean tomar agua. ¿Verdad? Pues él manda traer su coca fría sin preguntarle a Marisol si ella también desea una coca o quiere tomar algo. Eso es lo que haría un caballero bien educado. Claro, creo que le estoy pidiendo peras al olmo, ¿verdad? O sea, un imposible y se pavonea por todo el terreno de Marisol ahí mostrando su gran estómago que parece que está embarazada. Y yo no sé porque cada vez que hablo de Carlos llegan a entrar al canal y me dicen que le pida a Dios que deje de ser chismosa y un montón de cosas que Dios va a condenar mi alma, que rece por la salvación de mi alma, que deje... Bueno, no saben los mensajes que he tenido que borrar tan desagradables. Pero, pues yo creo que todo eso que me desean a mí se está reflejando en Carlos porque cada día yo le veo ese abdomen más grande, más grande y es que no es un abdomen normal, o sea, de que está engordando todo parejo. Lo único que le está engordando es el abdomen y yo que tú Carlos tendría mucho cuidado y te lo voy a decir porque por lo visto lo poco que tú estudiaste pues no te sirve de nada y el estar en contacto con médicos privados tampoco te ha servido de nada, pero cualquiera te puede decir que abdomen abultado sin cintura significa próxima diabetes o un infarto o hasta un cáncer. Así es que yo que tú mejor pondría más atención en esto y le pediría a esas personas que mandas a decir cosas desagradables a otros canales que mejor pidan por tu buena salud. y créeme que yo lo voy a hacer porque yo no le deseo el mal a nadie porque si yo deseo algo malo para alguien lo estoy deseando para mí misma y como para mí misma quiero mucha salud pues yo les deseo a toda la gente mucha salud mucha prosperidad y sobre todo mucha luz. y bueno pues ahí está apaboneándose de forma arrogante no pregunta si alguien más tiene sed si quiere tomar algo no sino que llega y la confronta y le dice ¿qué le está pasando? a usted se le ve muy apagada usted no está contenta de que se le esté haciendo su casa y pues llega el punto en que Marisol llora y dice que está muy preocupada porque los de la PGN la volvieron a visitar porque la policía le habla constantemente y le hacen y le hacen preguntas acerca del fallecimiento de su sobrina es muy lamentable Marisol lo que te está pasando no me gustaría estar en tus zapatos pero bueno aquí en mi país cuando hay una investigación pues así es te preguntan una y mil veces y de diferente manera para saber si no estás mintiendo o no estás ocultando algo lo que se me hace muy raro es que te cuestionen por teléfono porque normalmente las personas van a tu domicilio te visitan te pueden interrogar ahí o te citan a las oficinas para interrogarte y tienes que asistir no puedes decir no puedo tienes que asistir y tienes que cooperar y así sean cien veces porque ellos ven si tu respuesta ha cambiado o fue variable o tus reacciones entonces pues eso es de lo más normal que pena pero pues eso es lo que se tiene que hacer para que se haga justicia en el caso de tu sobrina dices que incluso hasta tus hijos también ya los están cuestionando algo que también me da mucha pena porque si para ti como adulta es difícil imagínate para tus hijos pero lo que si veo mal Marisol es que tú estás tomando el papel de tu mamá tú te preocupas ahí por todos hasta por tus hermanos y pues ya tus hermanos decidieron hacer sus vidas bien hechas mal hechas tú te echaste un compromiso que a lo mejor no te correspondía pero por el bienestar de tus sobrinos lo aceptaste entonces vete quitando cargas mujer es difícil es lamentable pero tenemos que hacerlo así porque no somos super mujeres y hay muchas cosas que nos doblegan te entiendo entiendo por lo que estás pasando imagínate si tú te sientes así cómo se sentirán tus sobrinos que tuvieron pues tres pérdidas ¿verdad? en menos de un año su mamá su hermana su hermana que digas su hermanita y su papá porque bueno o malo era su papá y ahora ya no lo ven ahora ya no saben nada de él entonces son tres pérdidas las que ellos están viviendo en estos momentos y que tú eres más fuerte por las experiencias que la vida te ha dado imagínate cómo le están pasando estos niños te entiendo y te entiendo muy muy bien siento que fue muy mal tacto es que bueno Carlos tiene el mismo tacto que un elefante caminando en una cristalería o sea ninguno ninguno dicen que cuando no sabemos qué decir lo mejor es no decir nada y si no sabes cómo ayudar a Marisol a salir de una depresión que ella está viviendo y no digas nada lo mismo hicieron con su mamá después de que falleció su hermana llegaban y lo mismo y la cuestionaban y le decían es que parece que a usted no le alegra ni las ayudas pero nunca le dieron un buen consejo eso que Carmen hace pues tampoco Carmen compararte siempre tienes que poner tu vida lo que a ti te pasa de ejemplo pero qué experiencia puedes tener tú en la vida ahora no todos andamos de la misma manera Carmen tal vez tú eres muy fuerte y por eso pudiste superar una depresión hay organismos que se recuperan más fácilmente de una pérdida y pueden salir más fácilmente de una depresión pero hay organismos que no porque no lo sé pero recuerda que no todos los cuerpos y no todas las mentes reaccionan igual que la tuya y al mismo tiempo por eso es que hay especialistas ¿verdad? entonces la verdad a ti también te lo digo Carmen y sin el afán de ofenderte ni de molestarte si no sabes qué decir mejor quédate callada a veces ayudas más en silencio que hablando porque en serio todo está relacionado contigo con lo que tú viviste con lo que tú pasaste y este caso es diferente muy diferente así es que ojalá pudieras ahorrarte esos comentarios y Carlos pues si no sabes cómo consolarla es que por lo que veo en tu canal no hay una sola persona que esté capacitada para dar consejos cuando una persona tiene cosas emocionales y sabes qué puede pasar Carlos que si no empiezas a ver tus conductas tus errores hacer un en vivo donde estás rodeado de comida el que dirige un canal de ayuda en verdad nadie te ha dicho que eso es de pésima educación que la gente te esté viendo comer tú que trabajas con tanto un niño necesitado con tantas personas necesitadas que siempre nos están diciendo que no tienen que comer y tú quieres hartarte en un en vivo comiendo yo creo que por eso cada día tienes menos gente en tus en vivos es que en verdad ya das pereza yo sé que mi canal da pereza pero bueno eso es entendible por mi edad verdad y porque los jóvenes pues no piensan como yo o ven la vida de otra manera entonces puede ser que mi canal de pereza pero por lo menos no me ven con la boca llena de comida comiendo con la boca abierta para que vean como mastico que es algo tan desagradable y metiendo las manos o sea en verdad no eres buen ejemplo para nadie porque no ves tú tus videos estudias tu actitud como te presentas que es lo que dices porque se puede ofender hasta con la actitud corporal así es que yo que tú tomaría esos videos y los vería y los repasaría y vería en qué te estás equivocando porque no vaya a ser que pierdas otro caso y entonces que te diga Marisol sabe que ya no quiero que me ayude no quiero que me haga la casa yo voy a ver cómo la hago y entonces qué vas a hacer porque vas a tener que entregar el dinero porque ese dinero tú lo regalaste y así lo dijiste en un en vivo y lo has gritado a los cuatro vientos entonces pues Carlos piensa muy bien lo que estás haciendo y fíjate bien cómo tratas a las mujeres porque eso que dijiste que está enamorada o sea no piensas que puedes meter a Marisol en problemas con su esposo que hay más de mil cosas por las que ella puede estar así y ya te lo dijo la policía le está llamando constantemente entonces ella tiene que contestar no puede decir ay no fíjense que no porque el dueño del canal del puente se molesta si me ve hablando por teléfono o sea por favor Carlos un poco de empatía con tus beneficiados y deja de decir tantas tonterías que no piensas el alcance de tus palabras pero bueno ya estás grande para que te siga yo sermoneando así es que mis queridos seguidores espero escuchar bueno más bien leer qué es lo que ustedes piensan acerca de la actitud de este joven hacia su beneficiada Marisol les mando un beso un abrazo de oso y que tengan un descanso reparador los veo en el próximo video adiós un descanso